Nuevamente el temido pez remo apareció y esta vez en una playa de Hue en Vietnam. En redes sociales se está informando sobre la aparición de este enorme pez aparentemente muerto en la orilla de una playa. Los pobladores locales no dudaron en tomarse fotos junto a este pez pero a la vez también mencionaban su preocupación con respecto a lo que significa o las supersticiones que hay con respecto a su presencia en la superficie. Lo misterioso de este pez es que se encuentra relacionado a la superstición de que algo malo estaría por venir, específicamente en correlación con los sismos, terremotos y tsunamis. Quizás no en el mismo lugar donde fue encontrado sino con la posibilidad de que sea en otra parte del mundo. En muchas ocasiones que aparece este animal en la superficie marina o varado en una playa estuvo acompañado de un temblor o terremoto en el mismo lugar. Es importante mencionar que este animal vive en las profundidades marinas, no sale a la superficie. De acuerdo a los biólogos marinos o expertos su presencia en la superficie se debe a que se encuentran enfermos o están a punto de morir. Otros en cambio consideran que estos animales sienten los movimientos de la tierra y se alejan de la superficie para estar más seguros. Esta es una superstición que no es actual sino los antiguos japoneses ya mencionaban sobre la relación de este pez con los terremotos. Ustedes que opinan, son los que creen que deberíamos igual de estar atentos o simplemente es una superstición más. Déjame tu comentario y como siempre cualquier novedad les estaré informando. ¡Suscríbete al canal!